¿Qué tal? Buenas tardes, se les habla Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. El cómodo de personas que se observó la mañana de hoy aquí en esta provincia, en algunas plazas comerciales, mantiene preocupada a la población y algunos se están adelantando de que en enero puede haber un rebrote de la enfermedad. Ahora cuando pase que venga bien el rebrote entre 15 o 20 días, eso va a ser insoportable. Los hospitales y la clínica van a estar repletos y no vas a ver cómo darle atención a todo aquel que esté enfermo. La población también está criticando la cantidad de comerciantes haitianos en esta provincia, donde la mayoría no usa ni siquiera mascarilla. Eso está muy mal hecho, esos comerciantes hay que controlar. Ahora meten que otros cogen el premercado y tienen que haber más de un millón de gente apilada hoy. Entonces, ¿cómo vamos a controlar el coronavirus? Mientras que en algunos bancos comerciales y otras plazas, la población también se queja de la cantidad de personas que están acumuladas la mañana de hoy en busca de servicios. Claro que se siente miedo, pero hay responsabilidades que uno tiene que resolver, como mi caso. Claro que sí, lo que pasa es que la gente no quiere cooperar, porque mire, hay muchos que dicen para atrás, para atrás, y cuando viene a ver no lo tiene pegadito de uno. Según el último boletín emitido por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ya esta provincia se acerca a los 2.200 personas contagiadas, mientras que 26 han perdido la batalla por esta enfermedad. Buenas tardes.